Una tiktoker de tan solo 15 años de edad quedó embarazada, ahora en su cuenta de tiktok se dedica a normalizar, romantizar y a subir contenido sobre ese tema. Ana Paulina 553 es una tiktoker de tan solo 16 años de edad, que quedó embarazada, actualmente cuenta con 121,3k de seguidores actualmente, el primer video que subió sobre tema que decía yo sin saber que estaba embarazada después, iría subiendo videos sobre el tema, como 1 donde mostró su prueba de embarazo que salió positiva, su primer ultrasonido y como iría avanzando su embarazo, pero el video que la hizo ganar popularidad es uno que dice, me dejó temblando y se pudo a jugar Free Fire, actualmente ya dio a luz a una niña, que lleva por nombre Ana Sofía, nació el 20 de julio del año en curso, ahora que ya nació su hija se dedica a hacer tiktoks con su hija, donde muestra a su hija y la presume. Muchos han criticado que haya quedado embarazada a temprana edad, en los videos que publica están divididos muchos, apoyan su embarazo y otros le dejen comentarios negativos como por ejemplo me gusta estudiar, me encanta ser espectadora entre otras cosas. Un embarazo a temprana edad como el de la tiktoker puedes contener demasiados riesgos, puede ocasionar serios problemas de salud a la mamá y al bebé, debido a que el organismo de ella no se ha desarrollado por completo. Los riesgos más comunes son aborto espontáneo o inducido en lugares clandestinos, lo cual trae como consecuencia mayor riesgo de mortalidad materna. Por eso muchos critican y ven mal que esté normalizando y romatizando este hecho, ya sea planeado o no, tener un bebé a temprana edad es algo demasiado riesgoso, además tener un hijo es demasiada responsabilidad ya que es una vida que dependerá de ti. Pero bueno mi gente ustedes que piensan sobre todo esto? Por favor déjenme en los comentarios sus opiniones y si quieren que hable de algún otro tema por favor déjenmelo saber en los comentarios, yo soy el Caguya y nos vemos hasta la próxima mi gente. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4